Por el mundo nos hemos trasladado a las calles de México, donde nos hemos encontrado a uno de nuestros amigos, David San Pedro, que hoy nos va a delitar con una de sus plancheras más conocidas. Y me echarás de menos, cobarde, de ti por pensar en mis besos. Ahora apagaré la distancia que ayer dibujaste con celos. No me provoques más con mensajes de amor que no tienen sentido. Déjame ya que una vez en tu sol, que el sol ya se ha escondido.